Hola mis amigos aquí les presento escenas de otro capítulo importante donde Selim se siente muy enfermo y se entera del embarazo de Seines al ir a la clínica pueden escuchar los latidos del bebé Seines se alegra mientras Selim luce pensativo en su rostro podemos ver la angustia que está pasando Seines se da cuenta y le pregunta a Selim y el le confiesa de su terrible enfermedad Seines comienza a llorar sin poder contenerse además Selim se desmaya delante de todos en la casa y no reacciona todos creen que murió y lloran de momento Selim despierta es entonces cuando todos saben de su condición por otro lado Leila se envenena con un frasco de pastillas su madre la encuentra botando espuma por la boca y llaman la ambulancia para llevarla al hospital gracias por ver el vídeo Dios te bendiga te presento escenas del capítulo si te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te cardinal y llaman la Bros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video